Bueno, seguimos en Arriba Quemando el Sol en este sábado a la mañana, en este sábado de nuevas aperturas, en este sábado donde se está cayendo realmente los casos positivos de coronavirus en el país. Y para hablar de esto y otros temas, tenemos una nota que veníamos pensando hace un tiempo realmente, así que estamos muy contentos de que suceda. Vamos a hablar con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Ulfas. Matías, ¿cómo estás? Acá arriba quemando el sol, te saludamos Nahuel Viranchi y Tomás García. Buen día. Buen día, Nahuel, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, estamos en eso, en unas horas de muchas aperturas, de muchas también esperanzas de la gente de volver a los lugares que hace tiempo no va, una segunda ola que pareciera que va desapareciendo. Bueno, todo este escenario, ¿qué escenario económico se podría decir que se abre para nuestro país en este momento? Bueno, en primer lugar, destacar lo que mencionabas recién, que esta segunda ola que fue bastante virulenta, está cediendo espacio, que tiene que ver justamente con las medidas sanitarias, con la expansión de la vacunación, que realmente llega a un porcentaje altísimo, hablamos ya más de 80% de las personas adultas que han sido vacunadas con al menos una dosis, y Argentina tiene una cobertura muy importante en vacunación, esto que ha sido la campaña de vacunación más grande de la historia, seguramente. Y bueno, esto significa básicamente para la economía comenzar a poner en marcha nuevamente actividades que son las que han sido más golpeadas por la pandemia, ¿no? Porque recordemos cuando arrancó la pandemia tuvimos que implementar medidas muy fuertes de confinamiento, básicamente para aprender a funcionar en pandemia. Y eso significó que muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, la industria, por ejemplo, sectores de la construcción, que estuvieron muy afectados al principio, luego pudieron aprender a funcionar en pandemia. Pero hay actividades las que resulta prácticamente imposible realizar sin medidas adecuadas de distanciamiento social, fueron las más afectadas aquí y en todo el mundo, ¿no? Y ahí mencionamos el turismo, en primer lugar, el turismo se ha reducido en la mínima expresión en todo el mundo, se ha reducido el movimiento de personas, las hoteles están en gran medida desocupados o con bajos niveles de ocupación. Bueno, ahí hay toda una actividad que es muy importante para la Argentina, que tiene un peso significativo en muchos lugares y está muy golpeada. La gastronomía, sabemos que está funcionando también con muchas limitaciones y bueno, hoy se empieza también a abrir un nuevo panorama, una nueva esperanza respecto a ese sector. Y esto también golpea el comercio minorista y también en el caso de las actividades culturales, otro sector que también anhelamos tanto que se pueda volver a funcionar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que esta situación que se abre desde el día de ayer con el anuncio del presidente, lo que hace es volver a ubicar a la Argentina en una economía que pueda funcionar a una sola velocidad. Ahora veníamos trabajando a dos velocidades. Hay sectores de alta expansión y ahí tenemos la industria, la construcción, sectores que están incluso hoy produciendo en niveles que son mayores a los que había antes de la pandemia. Para ser claros, hoy la industria argentina tiene un nivel de producción 4% arriba de 2019. Pero bueno, esta es la realidad de algunos sectores, otros, como te decía recién, venían muy golpeados. Digo, esto es lo que se abre en este nuevo escenario. Es poder trabajar en la vida que queremos, poder volver a encontrarnos y obviamente, desde el punto de vista económico, significa una economía que empieza a recuperarse en todos sus sectores y no en algunos en particular. Matías, te pregunto de dos programas que seguro van a tener bastante que ver en este juego de las reaperturas. El programa Ahora 12 y el programa Te Sumo, que son recientes, recientes anuncios. Bueno, ¿qué nos podés contar de cada uno? Bueno, respecto a Ahora 12, es un programa que tiene como objetivo fortalecer el consumo. Es decir, sabemos bien que venimos de periodos de crisis de ingresos. Durante el gobierno anterior hubo una caída muy fuerte en el salario real de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre eso se montó la pandemia, que afectó mucho, sobre todo, a los sectores más informales. Pudimos poner un plan muy fuerte de contención en el empleo, la producción con el ATP, pero obviamente esto morigeró el daño, pero no lo compensó del todo. Entonces, está claro que necesitamos un escenario donde el consumo se pueda fortalecer. Y Ahora 12 es eso, básicamente. Es un programa virtuoso. ¿Por qué? Porque lo que hace es ayudar a que la gente pueda aumentar su consumo con un financiamiento muy positivo, hasta 30 cuotas, compérselo algún bien, por ahí que no es fácil compérselo con el salario que se compra, que requiere un financiamiento, hablamos de una heladera, por ejemplo, algún electrodoméstico, un material de construcción, un colchón, etc. Y poder hacerlo en cuotas en un producto que además es de fabricación nacional, eso tiene un círculo virtuoso. Es decir, la gente consume más, un producto que se fabrica en el país, con lo cual también ese empresario, que son en su gran mayoría pymes las que están en el programa Ahora 12, también produce, vende más, y esto, insisto, genera algún círculo virtuoso donde ese empresario que tiene más demanda va a invertir un poco más, va a generar algún puesto de trabajo adicional. Así que ese es el objetivo de esta nueva edición del Ahora 12. Respecto al tesumo, tiene que ver con atacar un problema grande que tenemos en Argentina, que es el desempleo en los más jóvenes. Si vos mirás las estadísticas de desempleo en Argentina, el mayor índice de desempleo está en los jóvenes. De hecho, de cada dos desocupados que hay en Argentina, uno es una persona que tiene menos de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos dar un incentivo muy claro para que se contrate gente más joven. Y sobre todo, jóvenes mujeres, porque las mujeres son las más golpeadas también por el desempleo. Entonces, lo que lanzamos fue este programa Te Sumo, que básicamente es un plan que busca incentivar el empleo de chicos y chicas en las pymes. Esto no es un programa social, es un plan que tiene, primero, una capacitación en el puesto de trabajo, y ahí es una beca de 15.000 pesos que paga el Estado, paga el gobierno. Esa capacitación, la idea es que dure poco, no más de seis meses, en mucho caso durará un mes, un mes y medio. Y una vez que finalice ese entrenamiento, comienza ya el trabajo en la empresa, un empleo formal en blanco, y donde ahí jugamos fuerte, y como Estado estamos poniendo una parte muy significativa del salario, poder entre el 53 y el 70% del valor del salario que tiene que pagar la pyme. Y además, generamos una reducción por un año de las contribuciones a la seguridad social. Es una apuesta fuerte, pero justamente vemos que se está recuperando la economía, que se está creando empleo. Bueno, queremos que los empresarios pymes pongan un foco también en los jóvenes. Buenos días, más días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto. Un gusto. Justamente sobre Te Sumo, uno de los planes que el macrismo impulsó era también de empleo joven. ¿Cuáles son las diferencias, como para marcar bien, que creo que tiene que ver también con dos posicionamientos bien distintos de la forma de generar empleo que tenía el macrismo y que tiene ahora este gobierno? ¿Cuáles serían las diferencias? El gobierno de Macri tenía una actitud, en algunos puntos, bastante perversa en ese sentido. Porque el hecho de realizar grandes ferias de empleo, de hacer capacitaciones para llamar el currículum y presencia, sin trabajar en nada del otro lado, de alguna manera es como que pretendía echarle la culpa del desempleo a los desocupados. Es decir, es esa visión que pone el acento en las cuestiones de empleabilidad. Es decir, vos no conseguís trabajo, no porque no haya trabajo, porque no haya política industrial, porque las pymes no tienen forma de crecer, sino porque vos estás fallando en algo, no estás capacitado, no tenés las condiciones. Y eso la verdad que es una mirada que rechazamos. Nosotros pensamos que hay que trabajar, por supuesto, hay cosas para mejorar de empleabilidad, de capacitación, estamos permanentemente trabajando con los gremios, con las entidades empresarias para ver cómo formamos pibes y pibas y poder hacerlas, justamente, que tengan alguna calificación adicional, algún oficio. Pero la realidad es que si de otro lado, en el mundo industrial y de las pymes, no aparece, justamente, una oferta de trabajo, bueno, es medio perverso, echarle la culpa a los pibes y pibas de que no consigan laburo, cuando en realidad el problema es que no hay, no se estaban generando las condiciones. En el gobierno de Macri, que no hubo ninguna pandemia, se perdieron 150.000 empleos industriales y se cerraron 25.000 pymes. Entonces, ahí es donde está la diferencia central. Hoy trabajamos en política industrial, y te insisto, a pesar de la pandemia, hoy hay más trabajo, hay más producción industrial que en 2019, y seguimos creciendo. Y justamente, esto es un incentivo. Acá trabajamos con los pibes y pibas, por supuesto, en formarlos, en darles alguna condición que mejore sus características para ser empleados. Pero también estamos trabajando con las pymes, en darles incentivos para que contraten. Bueno, en ese macheo, es la diferencia central, yo diría, totalmente tan latantípoda respecto a lo que planteaba el gobierno de Macri respecto al desempleo juvenil. Vos, en el libro que escribiste sobre los tres kirchnerismos, donde planteaste, digamos, distintas etapas en las que pasó en los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina, planteabas, ¿no? Primero venían como de tener que reconstruir todo, a después tener, digamos, como un cuello de botella, ¿no? En la industria, y que eso se tuvo que volcar, o que eligieron volcarlo, digamos, hacia lo social. Digamos, ¿cómo se maneja eso ahora? En cuanto a que venimos por ahí del macrismo, donde hubo una fuerte reducción, pero a la vez nos llegó una pandemia, y eso también hace que haya que tener un fuerte impulso en lo social y en mantener, digamos, la calidad de vida de la gente. ¿Cómo manejaste eso, no? Esas dos variables. No, para nosotros no tiene que haber una contradicción entre ambos temas. Para ser bien claro, nuestra mirada, como fuerza política es el frente de todos, y las diferentes expresiones, obviamente, en el peronismo y las fuerzas aliedades, en nuestra edición, el trabajo es el eje ordenador de las relaciones sociales. Nuestro modelo es por la producción y por el trabajo. Los planes sociales son herramientas transitorias, herramientas que construyen un puente hacia justamente ese objetivo anhelado, que es que pueda haber pleno empleo y que realmente toda la gente tenga un trabajo digno. Obviamente, sabemos que Argentina, y esto no es algo nuevo, tiene un problema estructural donde le está costando, le ha costado, no ahora, sino hace un tiempo largo, encontrar ese camino. O sea, llega un momento donde la producción alcanza cierto límite y no se generan los empleos en su globalidad, de todo lo que se necesita. Y las políticas del gobierno de Macri, esto lo agravaron, porque además se perdieron un montón de empleos que sí estaban funcionando y que hoy estamos en gran medida recuperando. Nuestra mirada es que esto se resuelve con políticas productivas y con políticas de empleo. ¿Qué significa esto? Básicamente es poder reactivar todo el aparato productivo que Argentina tiene latente y que no está bien aprovechado, insisto, por falta de política, por falta de apoyo en concreto. Y en ese sentido, destaco, hemos recuperado el crédito para las pymes. Cuando empezamos en el gobierno, una pyme se financiaba a 80, 90% de tasa de interés anual, lo cual tornaba inviable cualquier proyecto productivo. Hoy hay financiamiento pyme al 22, 23, 25% anual, y esto hace que muchas empresas se hayan vuelto a recapitalizar, a financiar inversiones. Esto es muy importante. En segundo lugar, hay que pensar políticas justamente de mediano plazo y de largo plazo. Mediano plazo significa hacerlas sostenibles. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la industria automotriz, que es una industria que importa mucho históricamente. En 2017 tiene un déficit de divisas de 8.100 millones de dólares, por lo cual tiene un impacto macro muy grande. Bueno, estamos en un plan donde ya redujimos ese déficit de 8.100 a 2.000 millones de dólares y vamos a ir a un equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Con política industrial que incentive la exportación, que incentive sustituir importaciones con buenas partes y piezas fabricadas en el país. Y eso significa, básicamente, mucho más puestos de trabajo, darle los sentidos de sostenibilidad. Y después viene todo lo nuevo, ¿no? Es decir, necesitamos una estructura productiva que, por supuesto, además de haber salvado buena parte de los daños del coronavirus, que además de reactivar el potencial que tenemos, también empiezan los nuevos desafíos, porque el mundo está en un proceso de cambio muy fuerte. Estamos hablando de la necesidad de políticas industriales verdes que empiecen a modificar la matriz productiva y hacerla compatible con el ambiente. Nuevas actividades productivas que están en curso, tenemos más tecnologías, economía del conocimiento y también actividades nuevas como el cannabis medicinal. Entonces digo, esto es lo que estamos trabajando, es ampliar la matriz productiva y esto es lo que va a permitir generar los puestos de trabajo que permitan sacar a la gente de la pobreza e ir reemplazando los planes sociales que, insisto, parece que nadie en esta parte de la política está de acuerdo que ese sea el camino por trabajo genuino. Uno de los temas, digamos, que siempre está en debate y que es uno de los problemas principales de la economía, tiene que ver con la inflación. Y hoy en día, ya en términos electorales, la oposición sale como a dar, digamos, a dar cátedra de cómo debería ser. De hecho, ayer escuchaba a Martín Tetás, que es candidato economista, diciendo que todos los países de la región saben, Uruguay sabe, Chile sabe, todos cómo se resuelven, como que este gobierno lo sabe, pero no lo hace por distintas circunstancias. ¿Vos qué pensás cuando este tipo de economistas salen a hablar y a dar cátedra de cómo resolver las cosas? Lo que pasa es que todo esto ya lo vivimos hace muy poco tiempo, Tomás, ese es el problema. Si fuera que no tenemos experiencia, no tenemos algún ejemplo para mirar, uno podría escucharlos con otros oídos, pero la verdad es que estas miradas simplificadoras, banales, ya la vimos a fines de 2015, cuando Macri arrancó el gobierno y dijo, la inflación es un problema facilísimo de resolver, va a ser el más fácil que tengo para arreglar. Y bueno, fruto de esa banalidad de pensar que Argentina se arregla con recetas mágicas, de creer más en duran barba que en los motivos reales de los problemas económicos, lo que ocurrió es que no solo el problema no lo resolvió, sino que lo agravó. La inflación de 2019 en Argentina fue la más alta desde 1991. Entonces, primera cuestión, no es fácil de resolver. Es cierto que Argentina, en ese sentido, quedó como diferenciada del resto. Es verdad que hace 40 años, en América Latina, todos los países tenían problemas de alta inflación, mucho más alta que la actual, la que tiene Argentina actualmente. y la realidad es que, bueno, casi todos los países la fueron resolviendo, hoy todos tienen inflación de menos de un dígito, o casi todos, y Argentina ahí quedó diferenciada. Pero nuevamente, la discusión me parece que, más allá de esto, que es un dato objetivo, es cómo se resuelve. Y la verdad que con recetas mágicas no se arregla. Esta idea de, él dice, hay que hacer una ley para dejar de emitir moneda y con eso se arregla. Y le digo, Martín, en 2019 ya pasó esto, en 2019 hubo un plan implementado por, perdón, en 2018 el gobierno de Macri, en ese momento con Chandler y en el Banco Central, tomó esa decisión. Durante más de un año no se emitió un solo billete y la inflación no solo no bajó, sino que nuevamente aumentó, fue la más alta desde 1991. Entonces, digo esto, yo creo que es un problema complicado, no se va a resolver en un solo gobierno. Ahora, en lugar de plantear recetas mágicas y cancherearlas, diría, bueno, veamos cuáles son los caminos y esto va a llevar tiempo y ver cómo lo podemos resolver entre todos. Por último, y agradeciéndote, esta semana, estos días, por una empresa que cerró en La Rioja, la empresa, la fábrica de Pampero, en los medios de siempre, digamos, pero bueno, en los medios más importantes, se volvió a hablar de que se van las empresas del país, de que nadie quiere producir en la Argentina, de que no se puede producir, un escenario casi apocalíptico. Bueno, ¿qué le contestamos? ¿O qué le podés decir a nuestros oyentes por ahí que quieren información de primera mano para saber de esto? Primera cuestión, lo que ocurrió en La Rioja fue un tema puntual que está en vías de solución y además, como siempre, se habla de ese caso y se omiten las 15, 20 inversiones que se hicieron en La Rioja y las plantas nuevas que se abrieron en La Rioja en este periodo. No, es así, estamos acostumbrados, la verdad es que se ha querido y se insiste en instalar fake news del tipo que hay un éxodo de empresas, esto es totalmente falso, desde que comenzó el gobierno de Alberto ha habido más de 900 anuncios de nuevas inversiones, algunos concretados, otros que se están realizando en estos meses, son inversiones nuevas, por 34 mil millones de dólares, inversiones de pymes, de empresas grandes, extranjeras, nacionales, la verdad que ha habido de todo en ese sentido y de hecho el dato objetivo, porque acá el problema también es ese, que algunos pretenden cuestionar con un caso cosas que están expresadas claramente en las estadísticas más relevantes, el dato del INDEC del primer trimestre dice que la inversión productiva aumentó un 14% respecto a 2019, así que no, lo que ha habido es una noticia falsa que han querido instalar este tema, un día dijeron que se iban del país Burger King y Starbucks, rápidamente la empresa sacó un comunicado desmintiendo, después dijeron se va a Walmart de Argentina, sí, Walmart se fue de Brasil, se fue de Inglaterra, tomó la decisión de concentrarse en Estados Unidos y sí, cambió de mano, se vendió y lo compró otro empresario, es algo totalmente normal en todo el mundo, en diferentes periodos que haya movimientos, cambios de mano, pero bueno, aquí se ha querido instalar eso, del mismo modo que ustedes lo habrán visto, cada tanto sale en algún portal la historia de un argentino que se fue al país y está vendiendo algo en Alemania y ahorrando 100 euros y le hace una nota, entonces parece que hay un éxodo masivo de argentinos argentinos al exterior y ocurre lo que ocurre siempre, está lleno de argentinos por el mundo, argentinas por todos lados que van, vienen, algunos les va bien, otros vuelven, pero insisto, la Argentina está en un momento muy difícil por lo que significó la crisis del 2018-2019 y sobre esto la pandemia, pero estamos saliendo adelante, estamos construyendo como decimos la vida que queremos, una vida donde todos podamos salir, volver a encontrarnos con amigos, con familiares, hacer una vida más normal, no sé si normal, pero algo parecido a eso que vivíamos antes y en ese marco la actividad económica está tomando otro curso porque vuelvo a decir, por más allá de la pandemia recuperamos una política industrial, recuperamos una mirada sobre la producción y el trabajo argentino y esto, claramente acá no hay ningún viento de cola ni buena suerte, al contrario, todo es a pulmón y remando en dulce de leche muchas veces por los problemas que hemos tenido, pero insisto, los resultados están a la vista y se van a ir profundizando en los próximos meses. Matías Curfas, te agradecemos mucho realmente esta charla de sábado a la mañana acá en Radio Rebelde. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.